Hola a todos, nos encontramos en un pueblo, un municipio pinareño, estábamos grabando videos para ustedes por acá y de casualidad nos enteramos que estábamos cerca de la casa de un músico cubano que triunfó en el exterior, pero que su música es 100% cubana. Es un cantante muy conocido en el mundo entero y que ganó un premio Grammy y ha colaborado con muchos artistas, especialmente con la cantante, con la borrachera de regla, Celia Cruz. Estábamos de paso por acá y al enterarnos de esta noticia de que estábamos cerca de su casa, no quisimos dejar de llevarles a ustedes esta información y conocer un poco más de cómo vivió acá en Cuba. Pues estamos hablando nada más y nada menos, como viste en el título, de Willy Chirino. Acompáñanos en este video para conocer un poco más de su pueblo natal, Consolación del Sur, Pinar del Río. Y si no nos conoces, nos presentamos. Mi nombre es Mario Sergio. Y yo soy Alieski. Y juntos somos dos cubanos soñadores amantes de la aventura. ¿Quieres ser parte de ella? Ven con nosotros. Willy Chirino nació el 5 de abril de 1947 en el municipio de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río. Con tan solo 14 años, Willy Chirino viaja a Estados Unidos y es en ese país que comienza su carrera como cantante. Reconocido con un premio Grammy y con una amplia discografía, muchas de sus composiciones han sido grabadas por otros artistas conocidos, como Ricardo Montaner, Rafael, Celia Cruz, Oscar de León, entre otros. En Miami o en Japón, yo soy cubano y si a la luna yo me voy, seré cubano. Ya saben, Willy Chirino nació en este pueblo, pero no sabemos dónde. Ahora vamos a seguir la pista de la casa donde nació Willy Chirino y se fue a los 14 años para Estados Unidos. Antes de comenzar a buscar la casa de Willy Chirino, vamos a ir a la iglesia que se encuentra en el parque principal que nos dijeron que él hizo una donación a esta iglesia en el 2005. Si quieres conocer de qué se trata, sigue con nosotros en este video. Y suscríbete si no lo has hecho para que vives con nosotros nuevas aventuras en este canal. Mario Cero Hijo TV Lo que estamos buscando se encuentra en la torre de la iglesia. Ya verán de qué se trata. Miren por dónde tuvimos que subir este. Un saludo aquí que el padre... Hola, padre José Carlos. José Carlos se dio a... Llegó su pedazo a mi padre, nosotros también. A mostrarnos este reloj que él nos cuenta que es digital y fue donado por Willy Chirino. ¿En qué año? Acá está la raja. Ah, miren por acá. Miren que bien. Ahora por fuera le vamos a mostrar el reloj digital del... Entonces, padre, este reloj era normal mecánico. Era mecánico. Y se cambió. Miren este reloj que donó a Willy Chirino a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Aquí en Consolación del Sur. Miren qué bonito reloj digital que en estos momentos no está funcionando. Bueno, a mí una preguntita. ¿Cómo está? Quería hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda que aquí vivía Willy Chirino, el cantante? No, yo. Tú, Willy Chirino, vivía por aquí pero yo no me acuerdo. ¿Pero usted conoce su música, sus canciones? ¿Conoce sus canciones? ¿Ha escuchado sus canciones? ¿Cómo se llama? Willy Chirino. ¿No sabe quién es? Bueno, si lo vuelvo yo, ahí... Porque yo no soy muy oyente de radio tampoco. No, no escucha mucho radio. ¿Usted vivió aquí toda la vida? En Consolación. ¿Y le gusta Consolación? Bueno, yo creo que sí. ¿Le gusta? Sí, sí, sí. Está bonito, un pueblo bonito. Yo creo, no estoy seguro, porque yo siempre he vivido aquí. Es un pueblo bonito. Sí, yo siempre he vivido en ese... En ese barrio, el sitio que hay en la carretera, los otros que le dicen... Bueno, yo lo he oído mentar mucho, 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 porque Willy Chirino se mienta mucho. Sí, pero también no se escucha mucho la música. ¿Pero es de aquí? ¿Es de aquí, Consolación? Sí, 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 es de aquí. Muchas gracias. Bueno, las entrevistas son buenas y si las responden, quien ha sabido algo, más mejor todavía. Claro, claro. Como dicen los muchachos, más mejor. Más mejor. Gracias. Los quiero. Igual. Amigo, una preguntita. Vamos, vamos. Está apurado. Está apurado. Esa gris. Pregunto, pero me parece que es la casa de... La cogeron para... La cogeron como para... La casa de mis padres. Llega allí. A ver, ¿te va a la costa? Llega allí. Mire, a ver... Llega allí, pregunto ahí mismo. ¿Qué usted... ¿Usted usa la música de Willy Chirino? Sí. Claro, claro. Pero él sí no ha venido más aquí. No. Y el parque es también. La mitad de dinero, creo que... De acceder al parque, lo digo yo. Sí, es que... De lo que toda la gente es vieja. No deja que yo. Gracias. Bueno, llega este allí, mira, pregunto allí. Pregunte allí. Gracias. Aquí nos encontramos un consolareño. ¿Usted es consolareño? Sí, consolareño. Saludos ahí a los amigos. Mucho gusto. ¿Usted sabe dónde vive Willy Chirino? La familia allí. Allí vive una familia allí por allí. Por aquí, de screen allí. ¿Y usted conoce su música? Sí, como que no va a conocer su música. La baila, la canta. La baila, la... ¿Conóce alguna cancióncita ahí que me pueda decir alguna? La canto, la canto, la canto. ¿Usted sabe alguna canción de Willy Chirino? ¿Nos puede cantar alguna? No, no me la sé. Ninguna. Pero cuando... ¿Cuándo las escucha? Cuando las escucha. Pero si eres el dios de su música y si me gustan sus canciones. Me gustan sus canciones. Lo que yo me gusta es que él pudiera cantar en el parque de constelación. Pero no viene porque mezcló la música con la política. Muchas gracias por darnos tu opinión aquí. Gracias a Dios. Ya miren, aquí en Camario C.J. TV siempre salen opiniones hasta sin buscarle. El amigo empezó a hablar ahí con nosotros y le agradecemos mucho porque nos dio su criterio aquí. Un consolareño. Un consolareño puro. Un consolareño puro. Aunque me vaya de aquí para otro lugar por problemas económicos, pareció un cubano puro. Estamos buscando la cámara en el video. Ah, tienes que coger por esta calle hasta el final donde está la iglesia. La iglesia. Baja que esté a educación y al lado de la educación. Bueno, ya nos dieron las primeras indicaciones de donde vivía Willy Chirino y vamos para allá ahora. Nos dijeron que se acerque a la iglesia a mano izquierda. Señores, la gente aquí en Cuba tiene un miedo de salir en cámara tremendo. Cuando vieron que estaban grabando, se asustaron una forma. Seguimos, seguimos. Y ustedes están viviendo esta aventura con Mario Sergio TV. Suscríbete al canal. Si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo de Consolación o el municipio de Consolación está ya dicho aquí en Mario Sergio TV. Según fuentes oficiales de Mario Sergio TV, es el municipio más bonito de todo Piran del Río. Para mí, esta es la ciudad, el municipio más bonito de todo Piran del Río. Déjame saber en los comentarios si te gustó este pueblo. Bueno, es que no se vio mucho de este pueblo tampoco. Si usted quiere conocer este pueblo, ya tenemos un videíto. En la descripción se lo dejamos. Un paseo por este pueblo. Son motorinas, miren, aquí en Cuba se usan muchos de estas motorinas ahora para transportarse. Hay muchos negocios particulares por aquí, que venden comida, venden otros productos de primera necesidad. Y aquí estamos viendo la funeraria. ¿Ahí no venden nada o menos? Bueno, ya veo la torre de la iglesia por allá, Mario. Así que ya estamos cerca. Seguimos, seguimos caminando, señores. El agua no nos detiene. Sí, Mario, pero antes de seguir buscando la casa de Bully Chirino, vamos a buscar algo donde comer, porque yo tengo un hambre. Ahora estamos buscando, nos llevan de una paladada del Estado, que venden comida, pero queda un poco lejos de acá, entonces estamos buscando visitarse que nos lleven. ¿Y aquí qué hay aliás que me lo ven? ¿El paquete pizza? El paquete pizza. Es que no queremos pizza. Queremos algo de comida de cartero, como le decimos aquí en Cuba. Arroz, la comida del cubano, arroz, pejole, un congris, un pedacito de coño, algo que cuando llegue a la barriga, que la barriga sea agradecida. Si te está gustando esta aventura, con estos dos cubanos soñadores, amantes de ella, sigue con nosotros en este video que aún no acaba y regálanos tu like, comenta, comparte. ¿Nos fuimos a visitarse? Nos vamos a visitarse. Al menos mal que tengo un hambre. ¿Ya tú lo fijaste a andar? El kit, el cap y el... ¿Cómo se llama? Es un... Bueno, ahora sí vamos a comer algo. Y vamos a restaurar el tropical. ¿Esto es particular o privado? O estatal. Eso es estatal, pero pasó a Martín. Ah, ya. Ojalá que haya comida ahí. Son las dos y cinco. Creo que ya nos quedamos sin comer. Vamos a ver. El restaurante estaba cerrado, pero ahora nos dijo el señor de visitarse que hay otro restaurante por aquí adelante, que es una paladar particular. Que venden también comida y vamos para allá. Miren, me gustan mucho estas casas. Miren qué bonitas. Con jardines, qué bonitas. ¿Dónde era? Ahí es donde están paradas esas gente. Ah, miren, esto aquí es el policlínico de Consolación. Bueno, no lo están viendo, es al lado allá. Y generalmente los policlínicos en los hospitales venden... Hay kioscos que venden comida y esas cosas. Bueno, no estoy seguro si es el policlínico o él o un hospitalito que hay aquí en Consolación. Es el hospitalito, es el hospitalito. El policlínico está en la entrada de Consolación, en Pueblo Nuevo. Este es un hospitalito. Seguimos caminando, que no encontramos dónde comer. Miren, acá está la bodega. Ahí están viendo el hospital de Consolación. Aquí venden arroz, botaje. Menos mal. Pescado frito, qué bueno. Menos mal, que tengo hambre y yo no aguanto más. Aquí vamos a comer no comer. Yo no aguanto más ya. Ahí venden comida, pero allí es de pie, no puedes sentarte a comer y el ambiente no me gustó. Bueno, en fin, vamos a ver si aquí se puede comer. Aquí hay espagueti y pizza. Dice la carta, vamos a ver si hay. Buenas. A ver cómo bonito está esto aquí. ¿Tienes pizza? ¿Y espagueti? Qué bueno. Al final nos sentamos aquí a comernos unas pizzas y espagueti y pidiéndole al IEXX ventilador a la mujer porque hay calor, se fue a corriente. Luego queríamos pizza y espagueti y íbamos a comer pizza y espagueti. Se fue a corriente. Recorrimos Consolación completo buscando otra cosa y al final vamos a comer pizza y espagueti. Vienen los espagueti y la pizza. Vamos a probarla ahora, a ver qué tal. Dale, que estoy muy contento, pero estoy loco por que esto me dio. Está muy rico. ¿Está bien? A mí sí me gustó mucho. A mí también, a mí también, está rico. Y después de almorzar estas pizzas y espaguetis, seguimos en la búsqueda a la casa de Willy Chirino. Amigos, déjanos ir cerca de la iglesia, que por ahí es donde vamos a quedarnos. Bueno, llegamos aquí a la iglesia y nos dijeron que era a mano izquierda. Así que sigue con nosotros si quieres ver la casa donde vivió Willy Chirino. Miren, aquí estamos llegando al barrio donde se crió Willy Chirino, hasta los 14 años. Seguro en estas calles jugaba pelota, corría. Y ya vamos a conocer su casa, donde vivió hasta los 14 años. Nos están diciendo por acá que la casa de Willy Chirino es una de estas dos, o era esa casa completa. La azul y la anaranjada. Vamos a ver si eso es cierto. Miren, esta es la antigua casa de Willy Chirino, que esta y esta que ven acá eran la misma casa. Lo que hoy está dividida y son dos casas distintas. Y nos estuvo explicando el propietario de la casa que él se fue hace muchos años y después fueron comprando y vendiendo la casa. Se dividieron y bueno, finalmente ya habían personas que no tienen parentesco con él ninguno. Nos dijo que esta era la casa de la tía de él también. Sí es una persona aquí conocida en Consolación y querida, como cantante famoso que es. Y nos han comentado también que ha ayudado a este pueblo con la donación de reloj. Así que es una persona muy querida y muy estimada y recordada en este pueblo. Si usted quiere ver este pueblo de Consolación, conocerlo, que nosotros hicimos un tour Consolación por acá. Usted puede pasar por el canal y en la descripción le dejamos el video de Consolación. Donde entramos a la iglesia e hicimos muchas cosas, un recorrido por acá. Y no olvide suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho. Y darle like. Si se enteró por primera vez donde vivía Willy Chirino en Cuba, pues se enteró aquí en el canal de Marisejo TV. Vivía en Consolación del Sur. Ojalá que él esté viendo este video, que llegue a él para que lo vea y vea su pueblo natal, donde creció y donde se crió. Ojalá, ojalá que lo vea. Las personas lo recuerdan con mucho cariño, con mucho amor y siguen su música. El caso de él es como el caso de Celia Cruz, que tenemos un video de Celia Cruz. Donde vivió Celia Cruz, donde fue la casa donde vivía antes de irse de Cuba. Y se lo dejamos también en la descripción para que no se lo pierda. Y pasa como con ella, muchas personas en Cuba no conocen su música. Se conocen más en el exterior que en Cuba, a pesar de ser cantantes cubanos de música cubana. Si te gustó este video, regálame un like. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho, un canal de aventuras lleno de cosas lindas e interesantes. Para ti. Y por favor, comparte este video. Quién sabe si llegue a Willy Chirino. Y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Es un escándalo, es un escándalo.